Bienvenidos a TecnoHub Hemos regresado con nuestra zona de hardware de computadoras Y como mencionamos en el video anterior vamos a seguir revisando algunas placas de video Hoy le toca el turno a esta placa de la marca AMD Estamos hablando de la AMD R5240 Tampoco es una placa de video para jugar Es apenas de 1GB DDR3 Viene con solamente dos puertos, uno DBI y otro DisplayPort Por eso vamos a usar este adaptador para poderlo utilizar en nuestra placa de socket 775 La Gigabyte GA-G41M Combo Que si no me equivoco es la placa más potente con socket 775 que tenemos en nuestro canal Porque soporta memorias DDR3 Tiene el máximo de 8 Y le hemos puesto el procesador Xeon E5450 Es lo máximo que puede llegar esta placa y bueno es lo máximo que tenemos actualmente en el canal en plataforma 775 Para que no haya problemas con el soporte de CPU Estamos utilizando esta plataforma para probar esta placa Y que una limitante no sea la placa sino la misma tarjeta de video Si es que no puede correr algunas cosas Bueno voy a cortar un momento Voy a instalar esta placa de video Y regresamos Estamos de regreso Aquí tenemos ya todo conectado Con energía Aquí está nuestra placa Gigabyte La Combo G41M Ahí la ven Y aquí está nuestra tarjeta Que le hemos puesto este adaptador Para poder utilizar el conector VGA Que posiblemente sea una de las limitantes Esta tarjeta que viene con solamente DBI y DisplayPort Bueno vamos a encender la computadora A ver si puede iniciar Windows 10 Sin problemas Está arrancando el sistema Mientras inicia Ahí están nuestras mascotas Que están pidiendo que se suscriban al canal Suscríbanse Ya somos más de 300 Suscriptores En el canal Esperamos llegar pronto a los 1000 Aquí está Reconociendo Windows 10 Es otra de las tarjetas de video Que soportan Windows 10 Sin ningún problema Está arrancando Cuando sale pequeña La letra Significa que la ha reconocido La mayoría de veces Como vemos Inicio Y Podemos certificar Que esta tarjeta De la marca AMD R5 240 Soporta sin problemas Windows 10 Aquí lo tenemos Vamos a ver lo que tenemos En El sistema que hemos instalado Estamos probando Con el CPU Z Aquí está Está el Xeon B54 50 4 núcleos 4 hilos Tenemos la placa Gigabyte G41M Combo Que habíamos mencionado Estamos con memoria DDR3 De 8 GB Y la tarjeta gráfica Acá es la AMD Radeon R5 240 Dell Estos son los otros datos Que nos Reporta CPU Z Vamos a ver Vamos a probar Con algunos juegos Algunos posiblemente Si los pueda Correr sin ningún problema Como el Doom Vamos a hacer una Una revisión rápida A ver si Si funciona Ahí está Se ve muy bien Buenos colores Vamos a entrar A la versión De 3D En campaña Vamos a continuar Con el juego Está cargando Va bastante fluido Bastante fluido Va la tarjeta Inclusive mejor Que la Nvidia Que probamos La GT 610 Que daba Algunas pausas En el video Aquí va bien Vamos a avanzar Rápidamente Rápidamente No Aquí no Aquí no 5GB Más fluida Más fluida Que hemos probado Al menos Para juegos De este tipo Que no requieran Muchos recursos Hasta ahora Me está gustando Vamos a salir Y vamos a salir De todo Porque quiero Porque quiero hacer Un video Bastante corto Bueno El FIFA 2012 Seguramente Lo va a soportar No creo Que haya problemas Porque es un juego Bastante Básico Por decirlo De alguna manera Vamos a ver Vamos a acomodar Un poco Esto Para Tener las Menos Libres Bueno Funciona Continuo Acepto Verifica Conexión Bueno Es un juego Antiguo Que ya no hay Ya no hay Servidores Para jugar Online Mejor partido Vamos a Satearnos Esto Si Ha fluido Ningún problema Ahora vamos a salir Bien Funciona el FIFA Después Tenemos Fortnite Vamos a ver Fortnite Vamos a entrar Fortnite Es un juego Muy pedido Vamos a ver Si Puede correr Fortnite Esta tarjeta Y como lo hace Ahí está Fortnite Está cargando Va bien Hasta ahora Sigue cargando Se ha demorado Un poco En cargar El Fortnite Mientras Vamos a poner Un iPad Nos sigue demorando Un poco De repente Estará Actualizando Vamos a ver O quizás No lo pueda Correr la tarjeta También puede ser Es nuestra Conexión De red Estaba mal Puesta Ya Estaba Aflojo El cable De red Por eso Demoraba Está cargando Hasta ahora Esta tarjeta Nos Nos ha gustado Porque Dentro De las tarjetas De gama baja Para jugar Esta está Respondiendo Mejor Que la Que la GT 610 De nvidia Que teníamos En el canal Está demorando Un poco Cuanto Vamos De video Vamos A Tratar De hacer Corto Este video Iniciando Sesión Vamos A Modo Creativo Como digo Demoró un poquito En cargar Porque no me di cuenta Que tenía El cable De la red Desconectado O sea No bien puesto Estaba medio Flojo Por eso No cargaba Tan rápido Pero luego Que lo Conecté Bien El juego Fue bien Desafíos Bueno Vamos a jugar Directamente Y Porque es lo que Queremos Vamos a jugar Iniciar Emparejando Vamos a ver Un poquito Mejor Aquí Ahí vamos No he puesto Las Estadísticas En En este video Porque me imagino Que podemos Perder un poco De rendimiento Mi idea Es mostrar Si hay algún Tipo De lentitud O algún Tipo De corte Y hasta ahora Todo va bien Normalmente Eso se nota Por cierto Uno de los Suscriptores Me dijo Para tratar De De acelerar Esta tarjeta He bajado La aplicación Vamos a ver Si la reconoce La tarjeta Y Y hacer Un Un Overclock De la tarjeta Algunas AMRE Permitían hacer Esto Miren Ya cargó Vamos a ver Si hay algún Tipo De Normalmente Aquí Cuando hacía El primer Movimiento Había Un pequeño Corte Salto Vamos a ver Si sucede Acá No Miren A diferencia De otra tarjeta No hay ningún Corte Va bastante Fluido Y bastante Bien En Fortnite Miren En verdad Salvo aquí A la hora De girar Que me pasaba Con la otra Tarjeta Pero aquí Va bastante Bien Vamos a ver Si vamos a entrar Acá Está entrando Vamos a quitar Un poco El volumen Granada De impulso Creo que Acabe rápido Este juego Pero lo que quería Mostrar es que Carga rápido Va fluido Vamos a ver Vamos a ver Con que nivel Nivel De De calidad Estamos aquí En ajustes A ver Estamos En 60 cuadros Por segundo Como límite Estamos En calidad Baja De repente Eso no lo sentimos Vamos a calidad Media A ver Aplicamos Aplicamos Y vamos a ver Si Vemos que en calidad Baja Va todo Muy bien Es jugable Ahora que estamos Subiendo un poco Calidad media Posiblemente Nos tiene algún problema A ver Voy a restablecer Vamos a aplicar Y aplicamos Atrás A ver No También va Bastante bien Uy Bueno Poco a poco Estoy aprendiendo A jugar Este juego A cada rato Me Me matan Pero Por ahí Vamos aprendiendo Bueno No quiero demorar Más Vamos a salir De aquí Abandonar El modo Creativo Abandonar El juego También va Muy bien A fortnite No hemos tenido Problemas Vamos a salir De todo Listo Que otros juegos Teníamos aquí Bueno El Warframe Que se supone Que funciona Porque es un juego Que Un poco Recursos Que anda Bastante bien El FIFA 2019 No Es una Un juego Que pide Muchos recursos Y con esta tarjeta No Apenas lo podemos Correr con la GTX 650 Que tenemos En el canal Y dudo Que funcione Con esta De un giga Y mucho Menos potente Que la anterior Vamos a Probar Dragon Ball A ver Si Dragon Ball Puede correr Es un juego Que parece Que está Bien optimizado Y no necesita Muchos Muchos recursos Vamos a ver Al menos Ha cargado Rápido Vamos a ver Nos tratamos Vamos a saltar Esto Revisando Datos Y todo Eso Si este va a ser Cargado Está Revisando Vamos a un nuevo Juego Aquí es donde Creo que Serán las Peleas Por si le pongo Continuación Ya estamos Caminando En el bosque Reuniendo Este Esferas El dragón Pero aquí Creo que Nos da la opción De No Creo que También Vamos a Estar Caminando Un poco Pero Va bastante Bien Vamos a Saltarnos La película Batalla Ahí vamos En batalla Vamos a Salir Con Cuál Salimos Cerrar Con B Listo Si Va Fluido Vamos Bien Quizás Se note Un Poquito Alguno Que Otro Corte Pero Pienso Que Es Jugable Y Eso Que Las Especificaciones De Este Juego Son Mayores Se Supone Pero Como Pueden Ver Nos Va Bien Se Se Nota Un Poquito Si En Verdad Se Nota Un Poquito Algún Tipo De Lentitud Pero No Nada Critico Nada Que No Sea Soportable Y Aquí Tenemos Un Juego El 2000 2020 Con Una Placa De Video Bastante Antigua Y Encima Creo Que Le Hemos Ganado A Ver Una Más Una Más Bueno Vemos Que Funciona Si No Me Voy A Quedar Jugando Aquí Vamos A Saler De Acá Listo Bueno El Counter Strike En La Versión Que Tengo También Va Funcionar Sin Problemas Resident Evil 2 Es Un Juego Un Poco Pesado Que Tampoco Va Correr Aquí Otra Cosa Que Queríamos Hacer Con Nuestra Tarjeta Era Probar La Aplicación AMD Overdrive Que Está Aquí Se Supone Que Esta Aplicación Nos Permite Hacer Un Overclock De Nuestra Tarjeta De Video Vamos A Ver Si Lo Podemos Hacer Acá Aparece La Advertencia De AMD Que Dice Que Este Software Puede Causar Daños A La Tarjeta Si No Es Usado De Manera Conveniente Vamos A Reconocida La Esta Tarjeta En La Aplicación AMD Overdrive No Puede Detectar El CPU DM En La Computadora A Pesar Que Lo Tenemos Como Pueden Ver Aquí En CPU Z Que Si Lo Reconoce En La Gráfica Ahí Tenemos AMD Radeon R5 240 Parece Que En Esta Tarjeta No Podemos Usar El Programa Como Han Podido Apreciar Esta Tarjeta Soporta Sin Ningún Problema Windows 10 Funciona Bastante Bien Con Sus Límites De 1 Giga De Memoria R3 Pero Es Una Opción Económica Para Los Que Tienen Esta Tarjeta Que Pueden Ver Que So Porta For Nada Y Uno Que Otro Juego Interesante Lo Estamos Corriendo En Esta Placa MD Vamos A Quitar Esto Que Estamos Estando Aquí Este Es El Modelo La Combo Y Bueno Esto Fue Todo Por El Video De Hoy Espero Sus Comentarios Sus Sugerencias Si Es La Primera Vez Que Llegas A Este Canal Te Invito A Que Te Suscribas Porque Vamos A Seguir Subiendo Videos De Manera Frecuente Cuidense Mucho Todos Adiós